La reunión entre el Ministerio de Defensa y la Universidad Mayor de San Simón Gobernación en Cenami concluyó que se realizará un nuevo bombardeo de nubes en zonas donde existe baja precipitación pluvial como ser en el Cono Sur, Valles o la región andina. La actividad será replicada porque existen resultados positivos. Nosotros estamos muy optimistas como gobierno nacional porque los resultados que se han obtenido en los dos departamentos donde ya se han desarrollado los mismos, estamos hablando de Cochabamba y Santa Cruz, los resultados han sido óptimos. El segundo departamento en replicar la estimulación de nubes fue Santa Cruz, entre tanto Potosí y Chukisaca también mostraron su interés de realizar esta actividad para estimular las nubes y generar lluvias. Se ha buscado mecanismo de coordinación con otros dos hermanos departamentos que están trabajando en esta línea, el departamento de Potosí y el departamento de Chukisaca. El viceministro de Defensa Civil indicó que se cuenta con todo el equipo logístico y material listo para un nuevo bombardeo. Se aguarda los informes técnicos y el pronóstico del tiempo para la estimulación. Sostendrán una nueva reunión la próxima semana. Desde el Ministerio de Defensa contamos con la aeronave que está equipada con todo lo que es necesario, con el personal de la Fuerza Aérea Boliviana capacitado, especializado en esta temática y lo que es más importante con los cartuchos de yoduro de plata, que son un implemento indispensable para realizar esta técnica. Nos vamos hasta el departamento de Cochabamba, donde la Agencia Nacional...